Si estás viendo esto en YouTube es porque la dinámica que hicimos en Twitch salió perfectamente bien Y una idea loca de meter a 50 personas a un servidor de Minecraft En el cual todos empiecen desde un solo bloque Todos ellos estarán en survival y yo del otro lado estaré en creativo Tratando de spammearles materiales, comida o 10 creepers Toda la gente que estás viendo aquí a mi lado participó y se la pasó increíblemente bien Recuerda que todo esto se hace en Twitch, twitch.tv barra locuchón con doble L Y como siempre cuando estés escuchando esto ahora mismo nosotros ya estamos en vivo Muy bien, el servidor se llama Minecraft de un bloque Servidor de locuchón, servidor con modalidad de OneBlock Aquí solamente tiene slots para 50 personas Todos podrán ingresar ya que no importa el tamaño de server que tenga Es OneBlock, si uno se muere tendrá espacio para que otra persona pueda ingresar Y así hasta que solamente quede uno Y todo esto se hace también en nuestro servidor de Discord Discord.gg diagonal locuchón en el que está en dinámicas Toda la gente esperando la IP que se la pase en este chat Unos momentos después Listo, este es el servidor Todas las personas cuando les pase la IP empezarán en este bloque Listo, ahí está A la verga Ok, ok, ok Hola madre Ok, vale A la verga Ok, ok, ok Hola Verga Bueno Bueno No se muevan No los boten No los boten No se boten No No Que están haciendo No Ok, ok, ok Ok, ok, ok Para que no se mueran No se mueran Porque si no se van a morir ahí Ok, ok, ok Miren, les voy a dar animales Ok No los desaparezcan Ok Son amigos No 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 le hagan daño No Escuchenme bien Yo les recomiendo Que la primera herramienta que usen Sea la espada Porque los puedo trolear Y puedo meter Unos Cinco zombies Toxin ¿Estás bien amigo? Toma amiguito Pa' ti Ese es tu amigo Que no se salga Tu amigo Que no se salga Tu amigo No Esa es la vieja No Ok, ok Vengan, vengan, vengan Les voy a dar vaca Les voy a dar vaca Les voy a dar vaca No Se murió uno Vengan, vengan, vengan Al que llegue primero acá Le voy a dar dos de diamante Recuerden que yo puedo ser amigo Como puedo ser enemigo Perfecto ¿No me creen? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Vean, 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 vean Vean como los pierden Como lo están perdiendo los diamantes Vamos a empezar a ayudarles un poquito ¿Vale? Escuchen Voy a hacer una pregunta Y el primero que me responda Le voy a dar 64 de pan Y también una hacha de hierro El que me responda la primera pregunta Que voy a hacer ¿Cuál es la traducción a español De la palabra Twitch? Ok, contracción nerviosa Mega me ¿Dónde estás? Ok, tú, ven para acá Espera, no, quédate, 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 quédate Quédate, 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 quédate ¡Te van a romper el piso! ¡Y el corazón tu punto, 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 punto! Toma, amigo El pan se multiplica Así lo dijo Satán Toma, amigo 64 de pan Es tuyo Y también Tu Hacha de hierro Felicidades Bótalos al vacío Agustín, chinga tu madre Ok, trivia, trivia Al que responda la pregunta correcta Le voy a dar 30 de chuleta asada Y Una espada De oro Sé que es una mierda la espada de oro Pero Vamos avanzando La pregunta es ¿Para qué sirve El lápiz lazuli? Ok, 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 ok Ya está Basta, 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 basta Ahí está Y toma Vale, escuchen Les voy a spamear Lingotes de hierro Porque a partir de ahora Va a ser el primer ataque de saqueadores ¿Entendido? Todos vénganse al centro Cuando la luna esté hasta arriba Empezará el ataque Así que atentos 20 minutos después Ok, la luna se viene La luna se viene Ahí va la luna Miren, yo les recomiendo que estén todos juntos al medio Porque yo les voy a poner mobs Así estén alejados y solitos Lo suave A todos, a todos se les va A todos, a todos Muy bien Los haces matar lobos Vale Vamos con lo Suave 1.2 Lo suave 1.2 Lo suave 1.2 Yo les dije que todos deben estar al centro Yo les dije que todos deben estar al centro Ok, empezamos con lo mediano Empezamos con lo mediano Corre amigo No Ok Yo te ayudo Yo te ayudo Tranquilo Pero regrésate al medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No los veo tan depresa ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué se están escondiendo? No se escondan 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 ¿Ok? ¿Qué pasa? Ok, escuchen Ahora mismo Preocúpense por su vida Si se caen Se van a ir baneados Cosa que ya tendrán que salir de Selber Y más gente puede entrar Yo les voy a intentar ayudar de día De noche Es la invasión Y lo mejor es que todos estén Dentro y en el centro En la invasión Porque si yo veo Por ejemplo Acá hay tres gatos Alejados de todos ustedes Acá hay tres Como ocho Si yo los veo lejos Yo soy capaz de spamearles Cinco creepers acá Ok Trivia 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 Al que gane Le voy a dar Tres manzanas De oro Y Escuche bien Un arco Con cinco flechas La pregunta es ¿En qué versión Entraron las abejas A Minecraft? Vale, vale, vale Alto, alto, alto Entró Ok Entonces fue Megame 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 amigo Megame ¿Dónde estás Megame? ¿Dónde estás Megame? ¿Dónde estás Megame? Del grupo Les voy a meter Cinco creepers Primer ataque ¿Por qué están lejos? ¿Ah? ¿Qué hacen acá arriba? ¿Qué hacen acá arriba? ¿Qué hacen acá arriba? ¿Qué hacen acá arriba? ¿Y tú qué haces acá? ¿Ustedes qué hacen acá? Ataque número dos ¿Qué hacen lejos? ¿Qué hacen lejos? ¿Qué hacen acá lejos? ¿Ah? ¿Qué hacen acá lejos? ¿Qué hacen acá lejos? Peleen juntos Son amigos Hijo de puta Te me cagaste Ya te cagaste Ya te cagaste amigo Ya te cagaste Ya te cagaste Les dije todos juntos Yo les dije todos juntos Muy bien Empezamos Esta es la parte suave Esta es la 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 suave ¿Qué hacen escondidos acá? ¿Qué hacen escondidos acá? Ahí a ver Ahí 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 Súperenla muchachos ¿Qué haces por acá leíto? Anda para allá leíto ¿Ok? Solo falta una araña Terminen con las arañas Muchachos Terminen con las arañas Ok Trivia Trivia para todos Bueno 64 diamantes Y ya Para el que responde esta pregunta ¿Cómo se llama el video En el que anuncio Que se me desmonetizó el canal? Ni yo me acuerdo tampoco Te juro que yo ni me acuerdo Adiós Sí Se llama Adiós ¿Quién fue el primero? Fue Lio Bagú Lio Bagú ¿Dónde estás hermano? Ven para acá Lio Bagú Ahí está tu premio Felicidades Miren al hijo de P Sobrevivió Sobrevivió El campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Eh 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 Todos al centro Al lado de la mesa de crafteo Por favor ¿Están preparados? Este ataque es un poco fuerte Aguántenlo Y contraataca por detrás Verga 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 Se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Lo logren muchachos Ustedes pueden Uno más Felicidades Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Murió uno Murió un amigo hermanos Ha perdido uno Pero El ataque No termina ahí ¿Qué es este? No ¿Cómo se llama Muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El tercer ataque Yo sé que ustedes pueden hacerlo Aquí vamos Mucha suerte muchachos Mucha suerte Mucha suerte a todos Por favor Mucha suerte Modo diablo Refújense Pero tienen que acabar con ellos Ustedes pueden Pueden hacerlo muchachos Vamos Son solo cuatro Pueden hacerlo Amigo Sal a pelear Sal a pelear Harold Sal a pelear Mierda Mierda Las manos arriba Solo quedan tres Ya perdiste un totem Ustedes pueden Peleen Peleen Muchachos Peleen Ustedes pueden Muchachos Peleen Deben terminar Con todos La batalla Ya ha empezado En un mundo Muy bueno Muy bien Vamos muchachos Pueden hacerlo Harold se va Harold se nos va Se dan tres Quedan tres Harold se va Se nos va y Harold Se nos va Harold Muchachos Se nos va Harold No Harold 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 sube Debes ir a pelear Amigo Debes ir a pelear Daño No puede ser No puede ser Perdió Ha perdido Ganó Benito Se murió Nuestro compañero Ha perdido Tenía la leche Ganó Benito Todos lo han hecho Excelente Muchachos Miren todos Lo que construyeron Juntos Felicidades Muchachos Es todo un honor Que todos ustedes Hayan estado aquí En esta dinámica Si te gustó este video Recuerda que Todo esto lo hacemos En Twitch Twitch.tv Barra Locochón Con doble L Esta dinámica También se hacen En nuestro Discord Y ven en nuestras redes Suscrímenes Las estoy avisando Ahí está toda la gente Que se está despidiendo En el chat Suscríbete Y antes de que termine El video Te recomiendo Que vengas ahora mismo Al directo Porque estamos en vivo A lo mejor Haciendo otra dinámica Así que vente ahora mismo Y ya Locochón